un saludito muy especial para sabor en tarima los muchachos de las cámaras, mis amistades que están aquí directamente de Colombia estamos gozando por aquí con ustedes si señor, a todos mis hermanos colombianos un abrazote y un besote a esa tierra tan linda si señor, esa patria preciosa Colombia a todos ustedes, los veremos pronto si Dios los permite si señor, bien chévere, muchas gracias déjame contarte, amigo mío lo que está pasando en mi pobre hogar mi mujer se queja y me amenaza de que un día de estos me va a dejar todo sucede como Dios lo manda ya todo estaba escrito, así debería de pasar no tuve la culpa de enamorarme de una chiquitita que me va a matar la cosa está mala en mi casa ya te lo digo mi amigo la cosa está mala en mi casa la cosa está mala en mi casa mi mujer me pelea y me dice que no camina coge la ropa, no te quiero, no, no, no ay, 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 la cosa está mala en mi casa yo le digo que la quiero mucho y ella me dice, ya no te quiero, no ay, 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 la cosa está mala en mi casa pero que mira y mala que mala, mala que mala mala que mala, mala que mala, mala que mala es la cosa, ay, 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 la cosa está mala en mi casa pero que mira que mala, que mala, mala que mala, mala que mala que es la cosa, ay, 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 la cosa está mala en mi casa yo te lo digo cosa buena no me bote de mi casa ay, 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 la cosa está mala en mi casa damas y caballeros y en el piano con ustedes el maestro Erick Martínez me 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 BING Se fue el piano Hay un implogitation It's not happening ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa aquí? Que el piano no se escucha nada Ahora sí Eri Martínez Zumba que zumba ¡Venga! Zumba que zumba Zumba que zumba Que yo no me voy de aquí 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 ¡Vamos! Que yo no me voy de aquí 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 Que yo no me voy de aquí